Vayan abriendo boca porque lo que llega ahora a 7 Magazine es la gastronomía. Nos vamos con la etapa del día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He sacado también el pan sin gluten porque ya sabéis que trabajamos mucho con el producto sin gluten, también tienes la opción de tomarla así. Y ahora le hemos puesto un par de arándanos, un poquito de hierbabuena y la vamos a terminar con la mermeladita de pimientos. Por si no fuese poca explosión de sabor, la mermelada sola como tal de pimientos, le ponemos encima dulce del arándano, la hierbabuena que le da un toque increíble. Que también le dais un golpecito de calor. Sí, 10 segunditos para que la hierbabuena saque su aroma y el queso no esté demasiado frío y yo creo que va perfecto. Y redondemos el sabor, que además menuda semana de quesito llevamos, que quitando el primer día el lunes la oreja, los demás llevan todo queso. No nos hemos librado, es cierto. Pues nada, nos sentamos. ¿Te parece bien, Marian? A darle. Con tu permiso. Me parece a mí que yo todavía voy a necesitar hoy otra vez servilletas. Sí, sí. Que antes de probarlo, yo el lunes, que no hemos hablado todavía desde el lunes que vine, lo primero que me fijé fue en los tres tiradores que hay, dos que son un brazo y luego a mí que me gusta mucho el vermouth, uno muy clásico y muy bonito. ¿Qué me puedes decir de ellos? Pues mira, tenemos el tirador antiguo de vermouth de Martínez La Cuesta. Fue una ilusión que nos dio Luis. Le pedimos que nos montara un grifo de vermouth porque nos encanta. Oye, cuéntame a mí la historia de cómo conociste a Luis. Pues hicimos aquí una cata de vinos con su bodega al principio cuando todavía no nos conocía nadie y él se atrevió a hacer una cata aquí con nosotras y la verdad que se fue encantado. Y a raíz de esa buena relación, pues le pedimos que por favor nos buscara un grifo antiguo y tenemos el grifo antiguo del vermouth de Barril. Bueno, y los otros dos, los de San Miguel, si no me equivoco que son, los brazos, son peculiares, ¿no? Y hay pocos en toda España. Pues hay mil en todo el mundo. Y aquí tenemos dos, no solo, tenemos dos. Y son dos grifos de bronce diseñados por Lorenzo Queen. Sí, son una verdadera espectáculo. Imagino que casi será una de las atracciones turísticas de dentro del bar, ¿no? Totalmente, aquí porque no somos tan bebedores de cerveza, pero no como en el resto de Europa, porque la gente que viene del extranjero lo primero que quiere hacerse es una foto dentro de la barra tirando una cervecita en ese brazo. Sí, sí, es un espectáculo. Y ya que estamos hablando de la bebida, que nos gusta a nosotros un buen vino, otro vinito blanco, ¿de dónde? ¿Cómo es? Explícanos. De Cuscurrita, de Bodegastarón, este se llama Besos de Sirena. Es un semidulce que le va perfecto al queso, la verdad. Oye, yo con los semidulces me pasa a veces que se me empalagan un poco. Pues mira, la ventaja de este vino es que es una viura a la que le paran la fermentación, entonces tiene solo azúcar natural, el que se queda de la parada de la fermentación. Entonces es muy suave, es muy suave, tiene un dulzor muy agradable, nada empalagoso, no se apodera de la comida. La verdad que es muy interesante. Oye, pues a mí se me está haciendo la boca agua ya, le voy a dar un mordisco, ¿eh? Último día ya, ¿qué hago que trabajes por mí? Bueno, pues voy a ello. Perfecto. Ideal combinación. Espectacular el sabor. Aunque no le hayamos dado ese calentoncito porque en directo no se puede, tiene eso de la hierbabuena. Sí, el toque de hierbabuena es tan fresquita además. Espectacular, de verdad. Es un cremoso. Oye, ¿qué te parece si me mojo y hago un ranking? ¿Eh? ¿Que te ríes? Muy arrojado. Yo te voy a preguntar a ti, ¿te decantas por alguno o esto es como los hijos? Pues la verdad que son todos como, esto es como los hijos, todo es como los hijos. Lo que pasa es que sí es cierto que nosotras hemos querido que la especialidad del local sea la oreja. La oreja ha sido un trabajo de más de un año, conseguir la textura que queríamos y sacarla en esa presencia. Y la verdad que es el hijo que más nos ha costado y al final apostamos por él. Sobre todo además por diferenciarnos del resto del público, ¿no? Bueno, oye, pues mencióname los cuatro pinchos que hemos probado esta semana y yo te hago un ranking. Venga, pues hemos comido orejita a la plancha. Le voy a dar mi segundo puesto, aunque sea vuestro hijo preferido. Hemos tomado la ensalada de Portobelo con queso, trufa, cebollino y ahí la postaza y miel. Le voy a dar el puesto número tres de los cuatro. Vale. Tenemos el vaco. ¿Te has comido un vaco también? Bacon, queso, setas y el pancita media coción. Aquí está mi medalla de oro. Aquí está mi medalla de oro, de verdad. Sí, sí. Súper, súper, súper rico. El público también entusiasma, la verdad que es un acierto. ¿Y la tostita? La tostita me la he dejado para el último, aunque sea el que tengo más reciente, pero es que es muy complicado. Están un 10, un 9,9, un 9,8 y un 9,7. O sea, aunque hayamos hecho un ranking, están todos espectaculares. Y nada, pues terminar nada más, dándoos las gracias por aceptarnos y por dejar vernos los entresijos de vuestra cocina. Darle las gracias también, aparte de ti, a Tere, que no la hemos podido ver, a tu socia. Y nada, que enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo en esta época de pandemia, que tenéis que trabajar el doble, que tenéis que salir a flote, que tenéis que reinventar como sea. Así que de verdad, mi enhorabuena. Y nada, despedimos como todos los días brindando con este vinito blanco. Y os emplazamos a que la semana que viene nos sigáis viendo. Adiós. ¡Qué delicia y qué lujo gastronómico en la Taberna de Baco! Y ahora vamos a abrir la agenda de la cultura y el ocio. Y vamos a hablar de libros. Lo vamos a hacer con Diego Ochoa. Hola Diego, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes Silvia. Y hoy traes un libro muy especial porque vamos a tener el privilegio y la suerte de hablar con una autora que está, bueno, en un lugar privilegiado cuando hablamos de novela, de novela policiaca, de novela negra. Bueno, pues ya habíamos ido hablando de este libro en ocasiones anteriores porque es un libro que se está vendiendo muchísimo y hoy tenemos la gran suerte, como bien comentas, pues de poder tener a la autora para poder preguntarle todas nuestras inquietudes acerca del libro. Preséntanosla. Bueno, pues mira, pues con todos vosotros, María Oruña, la autora de Lo que la marea esconde. María, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenida a Siete Magazine en la Siete de la Rioja. Es un placer que estés hoy con nosotros, con Diego y con todo el equipo de Siete Magazine y todos nuestros telespectadores para hablar de esta novela, de lo que la marea esconde. Qué bueno, entiendo que tienes que estar contenta y feliz. Sí, la verdad que sí. Además, acabamos de anunciar la cuarta edición. Bueno, yo la verdad estoy, ya te digo, muy, muy contenta. Este misterio que navegaba entre los clásicos, la elegancia de la alta sociedad, el crimen en la alta sociedad, la goleta, pues parece que le ha gustado mucho a la gente, quizás, pues en esta época extraña, ¿no? De incertidumbre en la que vivimos, pues para evadirse y para jugar, ¿no? Porque el libro también es un juego en el que estoy provocando al lector todo el rato para que averigüe cómo pudo suceder el crimen imposible de habitación cerrada. Novela de misterios, ¿verdad? ¿Cómo te gusta a ti denominar el género? Sí, porque la novela negra es como un armario como muy grande, ¿no? Y entonces creo que sería como incluso grave denominarlo novela negra purista porque sería una falta, ¿no? Para todos estos puristas que requieren una denuncia social muy expresa de un tema muy contemporáneo, ambientes urbanos, detectives torturadísimos, incluso alcoholizados. Y en este caso yo normalmente me voy al rural, aquí nos vamos a la ciudad de Santander, necesitaba este entorno para recoger ese, en un guiño, a este tipo de sociedad elitista que salía en estas novelas de misterio de habitación cerrada de comienzos del siglo XX. Pues por eso recurro a la goleta, a los clubs, el Palacio de la Magdalena, etc. Diego. Bueno, pues oye, María, en primer lugar, como librero, enhorabuena. El libro está siendo un auténtico bestseller y estamos encantados de recomendarlo. Y como lector, enhorabuena también, porque he tenido la gran suerte de devorar el libro y me ha encantado. Voy a decir simplemente, pues para todos aquellos lectores que todavía no hayan comenzado, como bien comenta María, es un crimen en habitación cerrada, se produce en una galera y Judith Pombo, presidenta de la Real, del Real Club de Tenis de Santander, es asesinada. ¿Qué sucederá? Pues solo los lectores que ya la han leído, como en este caso yo, pues podemos saber. Entonces, María, pues tengo que reconocer que me ha impactado mucho, me ha encantado que hayas hablado de distintos sitios de Santander. ¿Y cómo se te ocurrió la idea de desarrollar la novela en la ciudad de Santander? Bueno, yo, como comentaba antes, necesitaba un entorno que pudiese hacer un guiño a esa sociedad elitista que se reflejaba en este tipo de novelas de finales del XIX y principios del XX. A pesar de que ahora son solo carcasas, porque, por ejemplo, sale un club de tenis, ahora cualquiera puede jugar al tenis, pero yo quería hacer ese guiño, exagerándolo todo de forma casi histriónica, pues un club de tenis que tiene una goleta en propiedad, o sea, esto ya es como fuera de orden, de hecho no me consta que haya ninguno en el mundo que la tenga. Y este juego que yo quería proponer al lector a mí se me ocurrió hace muchos años ya, paseando por un punto concreto de Europa, que no puedo decir para no dar pistas, y que conocí un hecho histórico que me llamó mucho la atención y a pesar de que yo entonces aún no era escritora, pues ya me quedó ahí el rumrum, ¿no? Y bueno, realmente lo difícil ya no fue darle solución al crimen imposible, porque ya la tenía antes de comenzar a escribir, sino hacer sólidos a los personajes, a los pocos invitados a la goleta, que hay una cena, ¿no? Pues tenemos ocho invitados que todos odian a la pobre Judith, a la víctima que en el primer capítulo ya está muerta. Entonces, darle solidez y credibilidad a esos motivos tan diferentes por los que le tienen una manía que hace que no les dé demasiada pena que se haya muerto. Una novela, como decíamos, de misterio, que creo que tiene y que está teniendo especialmente de moda ahora y que está teniendo especial tirón. ¿Lo ves así también, María? Sí, quizás, no sé, ya te digo, ahora hemos llegado a la cuarta edición teniendo en cuenta que salió con una primera tirada de 50.000 ejemplares todavía en el mes de junio. Ya te digo, no sé si esto obedece también a esta época pandémica de incertidumbre de que la gente lee más o de que este tipo de misterio, a pesar de que trata temas controvertidos, monarquía, república, feminismo, ecología, sexo... Habla un poco de todo, metiéndome realmente en jardines complicados, pero es una novela como también de evasión, un juego que propongo al lector, un juego de ingenio. Y yo creo que esto también como que llama la atención en el sentido de a ver si lo consigo resolver, ¿no? Fuego, sexo, poder, dinero, claro, es que tiene los ingredientes, ¿no? Perfectos para que esta novela triunfe. Es que, como bien comentas, lo tiene todo y, de hecho, pues en una ciudad tan bonita como es la ciudad de Santander, que tengo que reconocer que tuve la gran suerte de leerme la novela y de estar en la ciudad de Santander justo después. Por lo tanto, pude pasear por los distintos escenarios. Había muchos escenarios que dudaba de si había sido María la que los había ideado o si existían. Y tuve la gran suerte de poder comprobar que el club de tenis sí que estaba, ciertamente, al lado del Palacio de la Magdalena y, visto desde fuera, tenía un poco la pinta que habías descrito. Por lo tanto, felicidades porque el lector se mete en la novela de lleno, describes muchísimos lugares de la ciudad de Santander, algunos ficticios y otros no, y el hecho de, como turista, pues poder visitar la ciudad de Santander y ver que hay varios de los sitios que están ubicados donde comentabas y con unas descripciones muy precisas, como bien comentas, solo me faltó ver la goleta. El resto ya me metí como si estuviese dentro de la novela. Bueno, yo tengo que decir, nunca entré en el club, ya te digo, era simbólico el tema de que salir a un club, también se nombra club náutico, se nombra club de Ipica y tal, pero os voy a comentar que me llamaron la atención en Suances, donde los personajes suelen pivotar porque uno de los personajes tiene casa allí y tal, y me llamaron la atención cuando fui a hacer allí la presentación y de forma pública, estaba allí la concejala y todo, y me dice, mira, estamos un poco disgustados porque no has matado a nadie en el pueblo. Digo, vamos a ver, no puedo estar matando siempre gente en Suances, os voy a pulir todo, es un pueblecito costero. Digo, de vez en cuando tenéis que dejar que, iba a decir machacar, tenéis que dejar que explore literariamente otras zonas de Cantabria donde la teniente Valentina pueda acceder a realizar sus investigaciones. ¿Cómo nos gusta sumergirnos a los lectores en esa atmósfera? Es que nos metimos hasta adentro, María, y claro, luego estamos paseando por Santander, por Suances y queremos, estamos viendo la novela todavía. Bueno, te digo la verdad, esto a lo mejor suena un poco desequilibrada, pero yo cuando estoy escribiendo estoy dentro, estoy dentro de la novela. Acompaño a los personajes, a veces incluso algún periodista me decía, oye, en esta novela ¿qué le has hecho a Valentina? ¿Por qué le has hecho esto a Valentina? Digo, a ver, si es que yo estaba con ella de la mano, si es que esto para mí es la vida real. Todo el rato les tienen que pasar cosas a los personajes porque la vida es así. Es tener todo programado y de golpe ¡zas! Te pasa algo que te cambia completamente la perspectiva. Entonces, todo el tiempo es sentirse vivo dentro de un libro y yo creo que eso, si lo escribes con honestidad, si lo haces con verdad, el lector se da cuenta y sabe que tú estabas ahí dentro, que el libro estaba vivo. Háblanos de Valentina Redondo un poquito, que ya la has nombrado también. Bueno, Valentina, que es la investigadora teniente de la Guardia Civil, ella es un poco peculiar, ¿no? Pero, como os comentaba antes, no es la típica investigadora torturadísima, sí, bueno, tiene su pasado y tal, ni alcoholizada, ni drogadicta, ni suelitísima, un plan Sherlock Holmes o Poirot, que mira una cosa y ya deduce cosas, bueno, tremendas. No, ella siempre tira del equipo y acaba deduciendo muchas cosas porque es tan obsesiva, es tan pesada, está persiguiendo siempre todo tanto, que al final, gracias casi siempre al equipo e incluso a terceros, que son personajes satélite que aparecen a lo mejor en cada misterio diferente de cada uno de los títulos, es como va resolviendo las cosas. Sin embargo, en esta ocasión empieza la novela rota. Más de un lector, yo contaba con ello, que hubiese leído toda la saga y hubiese terminado el tercero, que terminaba pues muy bien, puede pensar, Dios mío, ¿qué ha pasado? Que hemos empezado como si fuese de cero y está, parece una historia diferente y una Valentina diferente, porque está rota. Y eso nos va a pasar, o alguna vez nos ha pasado siempre en la vida, siempre nos va a pasar un dolor irremediable, una culpa profunda, alguien a quien amamos profundamente que lo perdemos, ¿qué hacer cuando eso sucede y sabes que tienes que seguir caminando? Si dejas que ese dolor se te oscurezca dentro o si eres capaz de asimilarlo, no obviar que está ahí, sino saber que te acompaña y puedes seguir navegando. Entonces, me gustaba analizar qué haría ella con la coherencia un poco de mente que a veces tiene cuando le hubiese sucedido algo así y también a alguno de los otros personajes. De hecho, comenzamos la novela con un chico que se queda paralítico muy joven y que se rearma convirtiéndose en tenista cuando no tenía ni idea de ser tenista, pero en silla de ruedas. Esto era un tema que me gustaba tocar, porque no solemos hablar ni de la muerte ni del dolor, pero bueno, como otra capa más de la novela. Diego. Yo, bueno, quería retar un poco a los lectores, que los que bien se hayan leído este libro, que sepáis eso, pues que hay tres libros anteriores, ya que estamos hablando tanto de Valentina, en el cual podemos descubrir la historia de Valentina. Yo, este ha sido el único libro que me he leído de María Oruña, voy a comenzar a leerme los tres anteriores, entonces ya iremos comentando un poco, pues como bien comentas María, la distinta evolución que ha tenido Valentina, porque yo sí que cuando comencé la novela no conocía a Valentina anteriormente, porque no había leído los otros libros, y me sorprendió mucho todo lo que le había pasado en su vida personal. ¿Y cómo se te ocurrió esto? Pues, bueno, de hecho, muchas personas han llegado a mis libros a través del cuarto, empezaron con este, con el cuarto de la serie, y tienen curiosidad por ver de dónde sale Valentina y todo el equipo, que es así un poco como también heterogéneo, ¿no? Sabadelle, que es un poco pues la imagen de antigua, de mentalidad antigua, un poco retrógrado, Ribeiro, que es el único que parece equilibrado, el resto del equipo, ¿no? De la Guardia Civil. No es fácil construir esto, porque como cada libro es un misterio completamente independiente y autoconclusivo, sí que no puedo hacer que los personajes fijos sean marionetas los investigadores. Entonces, tienen que evolucionar y tienen que hacerlo de tal manera que tú cojas el libro que cojas, el segundo, el tercero o el cuarto, su historia te interese, pero sin desvelarte nada de lo que ha pasado antes de manera pues demasiado explícita y sin ser demasiado parco tampoco, ¿no? En palabras. Yo, la verdad que, como decías, ¿no? ¿Cómo se te ha ocurrido? A ver, el tema de Valentina, ya te digo, para mí era como que llegaba el momento de que sucediese algo que cortase esa línea vital que iba llevando hasta ahora, que no había sido fácil, pero porque para mí es algo natural, no sé si es, ya os digo, a lo mejor es algo como de demente, de para mí los personajes están vivos y tienen que seguir viviendo, aunque sea entre palabras de papel. Pues precioso también conocer esta historia de Valentina Redondo, que por cierto, Redondo es un homenaje a Dolores Redondo. Sí, porque es más bien un homenaje más personal que literario porque yo como tenía Puerto Escondido el primero de la serie escrito y yo no pensaba llevarlo a ninguna parte porque yo pensaba, bueno, solo deben de publicar libros la gente famosa o así, yo no era abogada, yo no conocía a nadie en el mundo literario y entonces la vi un día en Página 2 que estaba presentando el primer libro de la trilogía de Bastán y contaba que había sido cocinera y que tenía un restaurante o algo así y yo decía, ah, pero me acuerdo estar con mi marido y decirle, ah, no hay que ser famoso entonces para que te publiquen. Y fue así como empecé a buscar pues a gente literario tal y a ver, la chispa a lo mejor habría llegado si no era ese día, llegaría otro porque yo ya tenía ahí el manuscrito y estaba un poco pidiendo una opinión de alguien que lo leyese pero como fue ese punto de inflexión de ese día que coincidió, que había puesto la tele pues digo, mira, le voy a apellida redondo. Bueno, pues ahí estaba esa curiosidad y desde luego, como decías, María Oruña que se ha abierto un lugar privilegiado en el campo de esta novela, novela de misterio. Gracias María por haber estado hoy con nosotros en Siete Magazine. Gracias a vosotros. Bueno Diego, pues ese estaba, ese homenaje también tan curioso que nos contaba María, ¿no? A Dolores Redondo, otra escritora también de renombre. Oye, me ha resultado muy sorprendente porque a mí no se me hubiese ocurrido esa pregunta. O sea, ya veo Silvia que has investigado ahí hasta lo más recóndito. La verdad que da gusto conocer a autoras, nuevas autoras que están abriéndose camino tan importante como es el caso de María Oruña. Una pasada, o sea, que sepáis que está teniendo un éxito en ventas increíble que ha estado en el top 10 de librería Santos Ochoa casi desde que salió y de hecho todavía sigue. Y es una novela policiaca que aunque no sepáis nada de Valentina o no sepáis nada de María Oruña os invito a descubrir porque realmente os va a sorprender. Y luego la gran suerte que tenemos pues los lectores que hemos acabado este libro pues que por un lado tenemos la trilogía anterior de Puerto Escondido y luego está también El Bosque de los Cuatro Vientos que es el que ahora me estoy leyendo yo que no tiene nada que ver con los tres anteriores y con este es una historia totalmente distinta en la cual no está Valentina pero que ya me está picando el gusán y yo también y está muy interesante. Pues ahí lo dejamos ya saben que pueden hacerse con uno de estos ejemplares desde luego y empezar a seguir y a leer a María Oruña. Gracias Diego por la recomendación de hoy. Muchísimas gracias a vosotros y nada pues a continuar leyendo. Eso es a continuar leyendo porque el programa también continúa. Centro Comercial Experience Parque Rioja te ha ofrecido la información de cultura y ocio en Siete Magazine. Ya saben que hemos pasado un verano bárbaro acompañados de Bárbara Reina de la Pantaloneta va a estar con nosotros aquí ya está por aquí ya le escucho así que ni se muevan que enseguida está con nosotros hasta ahora mismo. ¡Gracias!